Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Diplomacia Parlamentaria por Diputados Televisión, un nuevo programa y una edición especial que vamos a tener hoy con este Foro Internacional de Lucha contra la Corrupción, la Transparencia y la Ética en la Política, aquí en la Cámara de Diputados. Hubo muchos representantes de nueve países de América Latina, Estados Unidos, hablando, discutiendo, debatiendo todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, herramientas específicas para mejorar la transparencia en la política, para darle mayor ética a la política y, por supuesto, la Cámara de Diputados como escenario, el Salón Delia Parodi, como escenario central de este foro de debates que aquí en Diplomacia Parlamentaria vamos a cubrir y estamos, durante toda esta jornada hemos cubierto y hablamos con los representantes, los actores de esta jornada especial, representantes de Estados Unidos, de Panamá, de Perú, de Paraguay. Lo vemos, arrancamos este programa, títulos e iniciamos esta edición especial de Diplomacia Parlamentaria aquí por Diputados Televisión. Muy bien, esto es Diplomacia Parlamentaria por Diputados Televisión y hoy una edición especial sobre todo el desarrollo de este foro que hay aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, un foro internacional sobre transparencia, lucha contra la corrupción y ética en la política. Un foro organizado por el Instituto Republicano Internacional, el Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Diputados y diferentes países que integran este foro. Hay nueve países, entre ellos Estados Unidos, también, que participa de este foro y que estamos cubriendo en una edición especial que comenzó este lunes aquí en Buenos Aires, en el Salón de Elia Parodi. Hablaron el diputado Luis Petri, habló el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y diferentes representantes de cada uno de los países que están interviniendo en este foro y que ha formado parte de un foro inédito en la Argentina en relación a este tema específico de lucha contra la corrupción, transparencia y ética. Y lo tenemos aquí en los estudios para hablar de este tema, para desarrollar de qué se trata este foro, a uno de los directores del Instituto Republicano Internacional y también fue embajador de Estados Unidos en Roma, representante ante diferentes organismos internacionales para los Estados Unidos, Gadi Vázquez, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Diputados Televisión y en el programa especial de Diplomacia Parlamentaria. Gracias. ¿Nos puede comentar un poco de qué se trata este foro, cuáles son los objetivos y hacia dónde apunta el Instituto Republicano Internacional? Bueno, el foro es una oportunidad que se ha formulado para reunir a un grupo de representantes de los diferentes y distintos cuerpos legislativos de ocho países, inclusive los Estados Unidos, que actualmente en este foro está representado por dos miembros que fueron miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y el propósito es de tener un intercambio, una discusión de ideas, de proposiciones sobre los temas de la anticorrupción, la ética pública y también discutir maneras y métodos e ideas de cómo podemos, por decir, atacar estas condiciones o situaciones que a veces existen en distintos países. Entonces, este es un foro en donde se puede discutir esos temas y a lo largo se va a poder, ojalá, identificar algunas proposiciones, algunas recomendaciones o ideas que se puedan adaptar en una manera informativa. Gadi, hablamos de nueve países que integran este foro, entre ellos los Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Colombia, varios países. Digo, cada uno de esos países tiene una realidad diferente, una historia diferente y, por ende, una lucha contra la corrupción distinta. ¿Cuáles son los ejes en común que ustedes están percibiendo para encarar esta lucha contra la corrupción, establecer mayor transparencia en términos de políticas de Estado y cuáles son los objetivos comunes que se pueden o que se están viendo durante este foro? Yo creo que principalmente al inicio del foro y la base de la discusión está en el reconocimiento de que estas circunstancias, estas condiciones existen en donde se pueden mejorar los sistemas políticos, los sistemas legislativos para confrontar la transparencia o la falta de transparencia en la gobernación, ya sea en municipios, sea a nivel estatal, a nivel federal. Lo importante es que los representantes que están participando vienen con el deseo, vienen con una ambición de abrir la discusión para luego aprender el uno del otro, porque se van a discutir diferentes métodos o condiciones que se han afrentado en diferentes y distintos países con el propósito de desarrollar una proposición de ideas que se puedan implementar en los países que están representados en el foro. Y hablando de métodos, Gadi, de métodos de lucha contra la corrupción, ustedes desde el Instituto Republicano Internacional tienen un manual de prácticas de transparencia, de combate contra las fake news, de mayor transparencia en épocas de campaña. En este foro, ¿qué tipo de métodos ustedes recomiendan en términos de lucha también contra la corrupción para lograr mayor transparencia en la política? Bueno, eso, como digo, es parte de la discusión que se va a llevar a cabo hoy, mañana y el día siguiente. Primeramente, de ampliar la discusión para aprender los unos de los otros, cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones. En los Estados Unidos, el tema de la transparencia es una prioridad porque la ciudadanía demanda y espera que el gobierno, ya sea federal, sea estatal, sea local, sea transparente en el conducto de los negocios que concierren al público. Entonces, sí, el Instituto Republicano Internacional no termina esta semana. Al contrario, nosotros proponemos seguir trabajando, seguir colaborando y presentando ideas y programas que se pueden implementar en los distintos países. Entonces, es una discusión que empieza aquí en Buenos Aires, pero no termina aquí en Buenos Aires, sino sigue la colaboración para ayudar a estos países a implementar algunas de las ideas y algunas de las recomendaciones que van a surtir de parte de la discusión que se va a llevar a cabo en los días siguientes. Embajador, ¿y en qué medida los congresos, los parlamentos pueden ayudar y cómo pueden ayudar para que haya una mayor transparencia en la política, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la discusión sobre los temas del origen de contribuciones políticas, ya sea para campañas, que haya transparencia. En los Estados Unidos hay sistemas donde requieren que se presenten los informes del origen de contribuciones políticas, ya sea económica o en otro aspecto. Se tiene que manifestar, se tiene que reportar, se tiene que presentar al público el origen de esas contribuciones que se hacen durante campañas políticas. Pero también reuniones juntas, discusiones de temas que le interesan al público son al aire libre para que toda la comunidad se dé cuenta no solo de la discusión, pero también cómo se ha llegado o cómo se llega a la decisión de la gobernación, ya sea local, federal, estatal. Yo fui comisionado al nivel de un condado muy prominente en los Estados Unidos. Nosotros teníamos una lista muy precisa de los requisitos y las demandas del público de cómo llevaríamos a cabo las discusiones sobre temas económicos, presupuestos, etc. Todo eso tenía que ser, por decir, a la luz, para que todos estuvieran conscientes y conociendo de que nosotros, yo como fui un oficial electo en los Estados Unidos, tengo la responsabilidad de esa transparencia, de abrir la discusión para el público y para que el público no solamente pueda oír, pero también pueda participar en el desarrollo de la comunidad. Claro, y en este caso, para ir cerrando en este caso concreto, en este foro, precisamente como se da aquí en un ámbito parlamentario, en la Cámara de Diputados, justamente el rol de los parlamentos es fundamental para, como usted dice, dar mayor transparencia a la política. Absolutamente. Y la discusión que estamos teniendo en estos momentos es una manifestación de transparencia. El hecho de que estamos en esta cumbre, estamos discutiendo los temas que son importantes y son de prioridad y ojalá que al fin de este foro haya una discusión que resulte en unas recomendaciones que puedan, no solamente el primer paso para poder implementar estas cosas, porque yo no le voy a proponer que es fácil, es poco difícil, porque cuando uno quiere reformar sistemas o clima que ha existido en un país o en un estado, que ha existido por mucho tiempo, es difícil reformar en veces, pero uno tiene que tener la determinación, el deseo de abrir esos canales de transparencia, anticorrupción y la discusión que se tiene que llevar al público. Embajador Gadi Vázquez, muchas gracias por compartir su experiencia. A usted, gracias. Muy bien, seguimos estos Diplomacia Parlamentaria, continuamos cubriendo este foro internacional aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con lucha contra la corrupción, transparencia y ética en la política. Vamos a un pequeño corte y seguimos con toda esta cobertura especial aquí en Diputados Televisión. Muy bien, seguimos en Diplomacia Parlamentaria, cubriendo todo lo que tiene que ver con este foro internacional aquí en la Cámara de Diputados sobre transparencia, ética y lucha contra la corrupción en la política, conformado por nueve países, la participación también de parlamentarios norteamericanos, de parlamentarios de toda la región de América Latina y en este caso vamos a hablar particularmente con la realidad de Paraguay, porque tenemos aquí en los estudios a dos representantes del Congreso de Paraguay. Muchas gracias por estar aquí, Blas Lanzoni, senador de Paraguay y Blas Antonio Llano Ramos, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay. Muchas gracias por venir a los estudios de Diputados Televisión. Vamos a empezar por usted, si le parece, presidente, ¿cómo encara hoy Paraguay lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción? Tenemos realidades muy parecidas en la región, en América Latina. ¿Qué temas en comunes se está viendo en este foro o en las charlas que ustedes han tenido con sus colegas se percibe como una preocupación permanente de los parlamentarios? Sí, evidentemente todo lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción empieza por la transparencia. O sea, en la medida que haya transparencia, la posibilidad de que existan hechos de corrupción disminuyen notablemente, ¿verdad? Y por suerte en Paraguay nosotros a nivel legislativo estamos muy avanzados. Ya desde el año 2014 hemos sancionado una ley de acceso a la información pública y de transparencia gubernamental una ley que rige para todas las instituciones del Estado y que le permite a la ciudadanía acceder a través de las respectivas páginas web de las instituciones todo lo relativo a cantidad de funcionarios, salarios, licitaciones, contrataciones que realicen y eso ha disminuido lógicamente la posibilidad o por lo menos ha pretendido disminuir porque este tema de la lucha contra la corrupción es una lucha diaria, cotidiana y en ese sentido creemos que estamos avanzando. Nos falta mucho pero estamos avanzando. En el Congreso la realidad es distinta toda la ciudadanía digamos pone sus ojos sobre el Congreso tanto para la Cámara de Senadores que me toca presidir como para la Cámara de Diputados pero ahí sí tenemos un avance muy significativo que justamente vamos a exponer ante los colegas de otros países en el foro en la Cumbre de las Américas sobre legislaturas transparentes que estamos iniciando hoy concretamente en la Cámara de Diputados de la Argentina a quien aprovecho a agradecer la hospitalidad que han tenido con nosotros pero que se ha dado inicio se ha dado inicio ayer. Señor Lanzoni hablamos hace unos instantes con el ex embajador de Estados Unidos Gadi Vázquez sobre los diferentes métodos o herramientas que pueden tener ustedes como representantes legislativos para luchar contra la corrupción. En caso concreto de Paraguay ¿con qué métodos se encuentran hoy como para dar mayor transparencia a la política? Bueno Martín tengo que reconocer que Paraguay hoy pasa por un momento muy especial y agregando un poco a lo que decía el presidente del Congreso de Paraguay hoy tenemos en el caso particular del Congreso paraguayo diputados y senadores que son investigados por posibles hechos de corrupción en algunos casos en este periodo que comenzó apenas hace un año tenemos tres senadores que han perdido su investidura han dejado el Congreso y en el caso de diputados creo que tenemos un diputado que ha renunciado a su cargo y en otros casos también ha tenido que haber pasado por momentos de investigación e incluso ha estado en prisión mientras duró la investigación de su caso o sea hoy en la República del Paraguay estamos pasando por una primavera en lo que tiene que ver con transparencia investigación eso es algo inédito algo inédito yo no sé si ocurre eso en toda América Latina pero hoy Paraguay pasa por un momento muy especial al cual hay que destacar ningún parlamentario por más que tenga fueros por más que haya ganado una elección está libre de ser investigado y a la vez también tenemos casos concretos repito de senadores que han perdido su investidura en menos de un año y en este año al cual me refiero han llegado a ser tres senadores y hay otros que están en etapa de investigación entonces creo que es una señal muy clara y concreta de que estamos trabajando fuertemente en lo que es transparencia ética y por supuesto con transparencia y ética la corrupción tiene muy poco alimento para su crecimiento respecto a eso nos podría dar ejemplos en ejemplos concretos cómo fue este sistema para que el Congreso pida la renuncia de estos legisladores investigados porque aquí en la Argentina en otros países también hay legisladores que tienen causas judiciales y que no se les ha permitido sacarle los fueros por ejemplo hay que reconocer primeramente la gran participación ciudadana hoy la ciudadanía en el Paraguay tiene una actividad muy fuerte en todo lo concerniente a participar activamente a través de manifestaciones escraches a los responsables o a los sospechados de hechos de corrupción que a la vez también permite rápidamente ser tomado en cuenta por los colegas parlamentarios para poder plantear en el momento indicado en algunos casos pérdida de investidura en algunos casos también hasta sanciones o suspensiones en sus funciones y no solamente eso queda a nivel parlamentario hoy tenemos en la República de Paraguay un gobierno que es del partido colorado que ganó las elecciones y le sucede a otro gobierno colorado entonces tenemos hoy a ex ministros de esa perteneciente al gobierno anterior que están hoy presos o están siendo investigados tenemos un fiscal general de la República del Paraguay el anterior que está actualmente ahora que también estuvo detenido por investigación y tuvo que soportar prácticamente 8 o 9 meses de prisión mientras su caso de investigación continúa entonces no solamente en el ámbito parlamentario sino también traspasa otros ámbitos como los ministerios y cargo de responsabilidad pero tenemos creo que un gran déficit que escuche hoy que tiene que ver también porque la corrupción por lo general nace en el sector privado en el sector empresarial es el que da el primer paso para la corrupción yo creo que en Paraguay ese tema también lo estamos analizando hemos ahora aprobado estamos aprobando una ley que obliga a las empresas privadas que participan en licitaciones públicas a hacer incluso declaración de bienes al participar o sea estamos trabajando en un proceso de transparencia y que creemos que ese es el camino porque la corrupción se va a ir a dos sector público con el sector privado Jean Ramos y en el caso particular usted como presidente de diputados de senadores ¿qué herramientas concretas ustedes utilizan por ejemplo a la hora de dar a conocer el patrimonio de los legisladores o el el manejo de fondos de la Cámara de Senadores ¿qué tipo de herramientas se han instrumentado? Sí, nuestras leyes nos obligan no solamente a los parlamentarios pero vamos concretamente al caso de los parlamentarios 15 días después de que asumen la legislatura puede ser electo lógicamente por el pueblo tienen la obligación de presentar a la Contraloría General de la República su declaración jurada de bienes y bueno cualquier juez de la República puede solicitar en el caso de que exista una causa abierta una duda acerca de si el patrimonio corresponde o no a los ingresos que pudo haber tenido ese legislador tiene la posibilidad de solicitar a la Contraloría General de la República pero yo me quería detener un poquitito más en el tema de los fueros parlamentarios vos sabías que en Paraguay tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores por más que todos los diputados y todos los senadores gozan de fueros parlamentarios por la propia Constitución Nacional sin embargo ha sido una práctica de un tiempo a esta parte y me remonto ya a cuatro o cinco años atrás prácticamente nadie ha utilizado sus fueros los fueros automáticamente si bien no le corresponde al legislador sino al cuerpo legislativo por lo tanto el cuerpo legislativo es el que tiene que quitarle el fuero digamos a un legislador sin embargo los propios diputados o senadores que tienen algún indicio alguna denuncia de participación de hecho de corrupción ellos mismos han pedido retirar su fuero hoy en Paraguay si bien legalmente existen los fueros constitucionalmente existen los fueros en la práctica ya nada el usa muy bien Ramos Llano Lanzoni muchísimas gracias por estar aquí y compartir este programa y aparte bueno espero que en el foro también puedan llegar a volcar todas estas experiencias muchas gracias gracias a vos si me permitís un breve saludo porque sabrás que existe una colectividad paraguaya muy grande por supuesto en la Argentina para darles un saludo a los compatriotas y bueno que estén muy bien y agradecer también a este país hermano porque durante muchos años han acogido a muchísimos paraguayos y paraguayas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino muy bien y compartiendo entonces la realidad de Paraguay en este congreso especial en este foro sobre lucha contra la corrupción ética y transparencia en la política desde aquí desde la Cámara de Diputados esto es Diplomacia Parlamentaria vamos a un corte y seguimos en esto que es Diputados Televisión muy bien esto es Diplomacia Parlamentaria seguimos en Diputados Televisión en esta edición especial cubriendo todo el foro de ética transparencia y lucha contra la corrupción aquí en la Cámara de Diputados con presencias internacionales nueve países que intervienen entre ellos también Think Tanks el Instituto Republicano Internacional para hablar justamente de estos temas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la ética en la política y tenemos aquí en los estudios ahora para charlar de estos temas a dos representantes congresistas de Panamá y de Perú que participan en este foro y que nos pueden dar su aporte con realidades totalmente distintas Paloma Rosa Noceda Chiang representante del Congreso de Perú y Roberto Ayala de la Cámara de Diputados de Panamá muchas gracias por estar aquí en los estudios de Diputados Televisión vamos a empezar por la mujer bienvenida a la Argentina y Paloma ¿qué puede aportar en el caso de Perú en este foro en lo que hace a la lucha contra la corrupción la transparencia ¿qué métodos concretos en Perú se han llevado adelante y que han dado resultados en estas temáticas? Bueno en el Perú como en toda América Latina hemos sido gravemente afectados por la corrupción hemos tenido la corrupción de Odebrecht hemos tenido también el financiamiento de algunas campañas presidenciales que han sido cuestionadas a exalcaldes en fin un número bastante amplio de casos de corrupción y actualmente se vienen aplicando distintas reformas políticas vinculadas por ejemplo al financiamiento ilícito de campañas para evitar que haya este tipo de financiamiento se está viendo que haya una mayor participación de la mujer con la paridad y con la alternancia se está viendo que todos los servidores públicos entreen una declaración jurada de intereses hay portales de transparencia que se están viendo también desde el poder ejecutivo y desde el legislativo hay una mayor comunicación también hacia la población mediante un canal que tiene el Congreso de la República para que la población pueda estar informada de las actividades que damos diariamente entonces estamos viendo tanto estrategias punitivas como también estrategias para educar también a la población Muy bien después vamos a hablar bien lo que fue también en Perú todo el proceso de transparencia en las campañas porque esto fue también un tema muy debatido ahí en Perú Diputado Ayala usted que forma parte de la comisión de presupuesto en el caso concreto de este tipo de comisiones que tipo de herramientas o métodos para mejorar la transparencia en el Congreso y específicamente en una comisión tan clave como la de presupuesto se puede llegar a llevar adelante en el caso de Panamá ¿no? Sí, bueno muchas gracias primero que nada por estar aquí en los canales de aquí de Argentina nosotros como diputados de la nación estamos también muy comprometidos Panamá con el tema de la corrupción no se escapa la corrupción como decía de Latinoamérica ahorita mismo la corrupción ha sido muy golpeado y como bien decía Odebrecht ha sido una de las empresas que realmente en toda Latinoamérica con todos los escándalos que se han hecho nosotros hemos también legislado para tratar de combatir nosotros Panamá este es el cuarto capítulo que tiene ahorita mismo desde el 2012 tenemos ahorita mismo el cuarto capítulo que va a ser en el 19 al 21 como lo que va a ser el tema de la corrupción hemos tratado de tener también topes de lo que son en materia electoral en materia de nuestras planillas darlas en la página web en lo que tenemos un canal de difusión tenemos también hicimos una modificación a lo que fue la 247 la ley que fue muy famosa nosotros hemos tenido mucha colaboración y estamos combatiendo y estamos tratando de combatir y de regular porque la verdad que no se va a acabar simplemente tenemos que combatirlo a su máxima expresión lo que es la corrupción de Latinoamérica porque esto ha sido realmente algo nunca jamás visto en los últimos 10 años mi país en la administración antepasada en la que fue 2009 2014 fue algo en ese momento con Odebrecht que le puedo descontar fue una cosa algo estrepitoso los altos costos de las obras que se hicieron en materia de sobrecosto en materia de infraestructura yo le puedo decir porque todavía nosotros estamos pagando obras de aquel momento que terminan finalizando de pagarse en el 21 cuando fueron las famosas llaves en mano que han demorado 10 años igual en este gobierno que acaba de pasar en este quinquenio que pasó del 2014 al 2019 ha sido también acto de mucha corrupción lo que fue escándalos que han habido de sobrecostos que estamos nosotros trabajando de llegar a los topes y en materia de lo que es elaboración de los proyectos y tratar de que realmente haya unos topes que eso es lo que estamos buscando y legislando hacia esa dirección nosotros queremos que un país se enriqueza porque la corrupción lo que ha hecho es que los países lo hacen más pobres porque la pobreza se va y realmente va a los barrios más pobres que donde es la gente que más sufre lo que es el tema de la corrupción Paloma en el caso concreto de Perú y de las campanhas electorales y de lo que fue el caso Odebrecht ¿qué lección dejó Odebrecht en Perú hacia el futuro en relación a la lucha contra la corrupción? Bueno ha generado un rechazo tajante de parte de la población hacia lo que viene a ser la corrupción en nuestro país si bien ha habido un alto porcentaje de la población que todavía ha sido tolerante en el sentido que dicen bueno este representante roba pero hace obras es un pensamiento totalmente terrible y por eso es que también es necesario trabajar desde el sector educación para que la población desde muy joven aprenda a rechazar este tipo de situaciones en lo que viene a ser el financiamiento de campañas políticas ahora se está viendo que haya también financiamiento público justamente para evitar todo este círculo vicioso de corrupción si bien sabemos que han habido empresas corruptas como Odebrecht también hay otras empresas que han aportado de manera transparente entonces ahora estamos en una situación ética donde justamente estamos tratando de evitar también que haya una criminalización de la política porque no pueden meter a todos en el mismo costal o una politización de la justicia actualmente casi todos nuestros expresidentes o candidatos a la presidencia vienen siendo investigados ha habido un caso lamentable de un expresidente que se quitó la vida hace unos meses realmente estos casos han movido a todo el país y estamos trabajando hacia el futuro tanto es así que incluso se está viendo un posible adelanto de elecciones pero justamente acá también entramos en este tema ético porque si bien se escucha la población que la población está cansada de nuestros congresos está cansada de la política también estamos cayendo en el riesgo de caer en el populismo al cambiar permanentemente nuestra carta magna entonces hay muchas aristas que van a ser muy interesantes de trabajar en este seminario Diputado Ayala por último ¿qué aportes puede darle Panamá a este foro? bueno nosotros hemos venido a hacer intercambios en este gran foro que vamos a tener que enriquecernos estos tres días que vamos a estar aquí y como siempre he dicho yo tenemos que combatir la corrupción y la forma que se puede combatir la corrupción es con la educación y los principios y los valores desde que nos enseñen nuestros padres desde nuestros hogares que es el primordial aunque parezca mentira porque uno tiene que tener los valores y los principios que se han ido perdiendo y en materia de educación si tenemos que entrar nosotros fuertemente porque un país se enriquece con la educación y eso es lo que nosotros sabemos y tenemos y apostamos a esta dirección de este nuevo gobierno que nosotros estamos presidiendo ahora yo nuevamente soy diputado reelecto y una de las insignias de la línea del señor presidente Laurentino Nito Cortizo es la educación es una prioridad del país es la educación en donde nosotros vamos a enseñar a las siguientes generaciones de que podemos trabajar libre sin corrupción muy bien Roberto Paloma muchas gracias por este aporte gracias por estar aquí en los estudios de Diputados Televisión muchas gracias muy bien seguimos con las realidades y los aportes en este caso de Panamá y de Perú en esto que es este foro internacional de lucha contra la corrupción y transparencia aquí en la Cámara de Diputados de Nación con la participación de nueve países toda la cobertura en diplomacia parlamentaria por Diputados Televisión muy bien y diplomacia parlamentaria está cubriendo esta edición especial del foro de transparencia lucha contra la corrupción y ética en la política con personalidades internacionales y estamos ahí desde el salón de honor entrevistando a los actores de este foro ahora mismo vamos a ver la cumbre de las Américas tiene un triple significado para nosotros en primer lugar porque se trata de una iniciativa parlamentaria de alcance regional que reúne a parlamentos de todo el continente americano en segundo lugar por el motivo de la cumbre la promoción de la transparencia y el incremento derivado en el nivel de confianza de nuestros ciudadanos en las democracias y en nuestras instituciones parlamentarias recién con total exactitud lo decía el senador Pinedo necesitamos recuperar la confianza en las instituciones y particularmente en el parlamento a partir de acciones colaborativas y de cooperación en tercer lugar porque la celebración de esta cumbre es un símbolo claro y contundente de la inmejorable relación que han desarrollado las cámaras bajas de los Estados Unidos y de la República Argentina América nuestro continente con 35 países miembros y con más de 43 millones de kilómetros cuadrados es el segundo continente más grande de la tierra después de Asia concentrando más de mil millones de habitantes cerca del 12% de la población mundial participan además en el G20 cinco países de nuestro continente incluyendo Canadá los Estados Unidos México Brasil y Argentina considero totalmente legítimo necesario oportuno meritorio y conveniente reunir a los parlamentos de casi una decena de países en la región aquí en Buenos Aires no solamente para debatir sino también para construir una declaración común en torno a la promoción de valores en torno a la transparencia y en torno a la lucha contra la corrupción la cumbre proporcionará además una plataforma para forjar nuevas alianzas compartir experiencias y éxitos en materia de lucha contra la corrupción comparto las reflexiones que dicen que este es un tiempo emocionante en la historia del desarrollo legislativo a nivel mundial y nosotros como legisladores electos comprendemos especialmente que nuestra responsabilidad no está únicamente en representar con responsabilidad a nuestro electorado sino también en rechazar las voces autoritarias alrededor del mundo en la actualidad en la Argentina se debaten además una serie de leyes relevantes incluyendo la modificación de la ley de ética en el ejercicio de función pública aplicable al poder legislativo que establece pautas deberes y obligaciones así como régimenes de declaraciones juradas incompatibilidades conflicto de intereses obsequios y otras regulaciones por último porque todos estos temas serán abordados durante la cumbre con mayor profundidad nuestro congreso claro está ha sido testigo de innumerables iniciativas vinculadas a la lucha contra la corrupción y a la ética en el ejercicio de la función pública no quiero terminar sin mencionar la importancia que tiene esta cumbre para la República Argentina y para los países de la región la región viene de décadas atravesadas por la corrupción que termina socavando sus sistemas políticos que termina socavando los cimientos de sus democracias y por ello es imprescindible que la dirigencia política haga esfuerzos para redoblar los controles que existen desde las instituciones de los sistemas políticos para impedir que el flaquelo de la corrupción se propague creemos que este camino es un camino de ida que no solamente la República Argentina sino que todos los países de la región tienen que emprender decididamente para luchar contra la corrupción porque sin lugar a dudas es uno de los principales flagelos que tienen las democracias y los pueblos en la región muchas gracias estamos en una cumbre americana porque cubre desde América del Norte México Centroamérica y el Caribe y Sudamérica con lo cual realmente esta es una cumbre de toda la región básicamente están participando 10 países eso incluye a los Estados Unidos de América incluye a Chile Colombia Ecuador Guatemala Panamá Perú Paraguay y por supuesto a la República Argentina así que nos parece que esto contribuye sin lugar a dudas al diálogo interparlamentario lo cual favorece la integración regional cada uno de los parlamentos transmite su experiencia al resto luego hay un diálogo donde se identifican las mejores prácticas y se va a construir una declaración común de toda la región así que es muy muy valioso y el tema que se trata es la transparencia por supuesto la ética en el ámbito del parlamento y la lucha anticorrupción pero además que se ha puesto como un objetivo específico de diálogo el tema del consenso es decir cómo construir consensos parlamentarios a los fines de justamente tener parlamentos transparentes definitivamente la diplomacia parlamentaria contribuye a y enriquece a cada país en su dedicación en desarrollar políticas que realmente mejoren la vida de la gente muchas veces hablamos en forma global pero eso tiene que ver porque simplemente estamos respondiendo a una descripción generalizada pero la verdad que todo esto tiene una aplicación concreta cada vez que hay una ley esa ley se refiere por ejemplo a un tema de suministro de agua potable o a un tema vinculado a cloacas o a un tema de carácter educativo o a un tema vinculado a la seguridad o a la salud todos temas hiper importantes para las sociedades y de eso se trata va a ser un hecho inédito que el continente americano tenga una declaración de 10 parlamentos tratando de identificar herramientas y aparte valores comunes para legislaturas transparentes va a ser un hito histórico y yo creo que es muy bueno que se haga además aquí en Buenos Aires muy bien final del programa diplomacia parlamentaria cubriendo este foro internacional de lucha contra la corrupción ética y transparencia aquí en la cámara de diputados con la participación de parlamentarios de todos los países de América Latina de Estados Unidos nueve países que integran en este foro y que tuvimos la posibilidad de dar cobertura en esto que fue diplomacia parlamentaria representantes de los Estados Unidos Panamá Ecuador estuvieron también referentes de Paraguay aquí en los estudios este balance de lo que significa el reto mayor de los parlamentarios darle mayor cobertura a lo que es la lucha contra la corrupción mayor transparencia desde los congresos y bueno todo esto que tiene que ver por supuesto con la ética en la política nos despedimos esto fue diplomacia parlamentaria por diputados televisión hasta el próximo viernes 21 horas si Dios quiere nos reencontramos aquí en los estudios de diputados televisión chau chau